Hola humano, bienvenido a un top de MarginalMedia. La historia ha visto algunas erupciones volcánicas monstruosas, desde el eructo refrescante del Monte Pinatubo hasta la explosión de Hunga Tonga Hunga Haapai en la nación insular de Tonga. El poder de tales erupciones se mide utilizando el Índice de Explosividad Volcánica , un sistema de clasificación desarrollado en 1980 que es similar a la escala de magnitud de los terremotos. La escala va del 1 al 8, y cada BEI sucesivo es 10 veces mayor que la anterior. No ha habido erupciones BEI 8 en los últimos 10.000 años, pero la historia humana ha visto algunas erupciones poderosas y devastadoras, debido a que es extremadamente difícil para los científicos clasificar la fuerza de las erupciones en la misma categoría BEI, aquí presentamos 11 de las erupciones volcánicas más poderosas en la historia registrada, es decir, en los últimos 4.000 años. O sea, que no alcanzaron la máxima intensidad, más una erupción que ocurrió en el pasado distante que sí alcanzó esa intensidad BEI 8. 1. Hunga Tonga-Hunga-Haapai, 2022, intensidad 5.7. El reino de Tonga, ubicado en el Pacífico Sur, experimentó una de las erupciones más grandes en la historia registrada en 2022. El volcán submarino comenzó a retumbar por primera vez en diciembre de 2021. La erupción comenzó el 13 de enero de 2022 y alcanzó su clímax humeante el 15 de enero. Debido a que el volcán está bajo el agua, el agua de mar que entró en contacto con el magma en erupción se sobrecalentó instantáneamente. Como resultado, la explosión de intensidad 5.7 inyectó 50 millones de toneladas, 45 millones de toneladas métricas de vapor de agua a la atmósfera, lo suficiente para calentar el planeta durante años. La explosión se extendió por 260 kilómetros y una columna de ceniza, vapor y gas se elevó 20 kilómetros en el aire, la más alta registrada en la historia. Según la NASA, la explosión gigante liberó energía equivalente a más de 100 bombas de Hiroshima. 2. Guaynaputina, 1600. Intensidad 6. Este pico fue el sitio de la erupción volcánica más grande de América del Sur en la historia registrada, en el año 1600. La explosión envió flujos de lodo hasta el Océano Pacífico, a 120 kilómetros de distancia y parece haber afectado el clima global. Los veranos posteriores a la erupción de 1600 fueron algunos de los más fríos en 500 años. Las cenizas de la explosión enterraron un área de 50 kilómetros cuadrados al oeste de la montaña que permanece cubierta hasta el día de hoy. Aunque Guaynaputina, en Perú, tiene una altura de 4.850 metros, casi pasa desapercibido como volcán. Se encuentra a lo largo del borde de un profundo cañón y su pico no tiene la silueta dramática que a menudo se asocia con los volcanes. El cataclismo de 1600 dañó las ciudades cercanas de Arequipa y Moquengua, que solo se recuperaron por completo más de un siglo después. 3. Krakatoa, 1883, intensidad 6 Los estruendos de Krakatoa durante semanas y meses de 1883 finalmente culminaron con una explosión masiva el 26 y 27 de abril. La erupción explosiva de este estratovolcán, situado a lo largo de un arco de islas volcánicas en Indonesia, en la zona de subducción donde la placa euroasiática se encuentra con la placa indo-australiana, expulsó enormes cantidades de roca, ceniza y piedra pómez. La explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia y se pudo escuchar en el 10% de la superficie de la Tierra. La explosión también creó un tsunami, cuya altura máxima de ola alcanzó los 40 metros y mató a unas 36.000 personas. Incluso los mareógrafos situados en la península arábiga, a más de 11.000 kilómetros de distancia, registraron el aumento en la altura de las olas. Si bien la isla que una vez albergó a Krakatoa fue completamente destruida por la erupción, las nuevas erupciones que comenzaron en diciembre de 1927 construyeron el cono Anak Krakatau, niño de Krakatoa, en el centro de la caldera producida por la erupción de 1883. Anak Krakatau cobra vida esporádicamente y va construyendo una nueva isla a la sombra de su padre. Entró en erupción por última vez en febrero de 2022. 4. Santa María 1902, intensidad 6 La erupción de Santa María en 1902 fue una de las mayores explosiones volcánicas del siglo XX. Antes de la espectacular erupción, el volcán de Guatemala había estado inactivo durante 500 años. La explosión dejó un cráter de casi kilómetro y medio de diámetro en el flanco suroeste de la montaña. El volcán simétrico cubierto de árboles es parte de una cadena de estratovolcanes que se eleva a lo largo de la llanura costera del Pacífico de Guatemala. Ha experimentado una actividad continua desde su última explosión, un VI3, que ocurrió en 1922. 5. Novarupta 1912, intensidad 6 La erupción de Novarupta fue la mayor explosión volcánica del siglo XX. El volcán Novarupta se formó en la ladera del complejo volcán Trident. El volcán formaba parte de una cadena que salpica el sur de la península de Alaska y forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico. La poderosa erupción envió 12,5 kilómetros cúbicos de magma y cenizas al aire, que cayeron para cubrir un área de 7.800 kilómetros cuadrados con cenizas de más de 30 centímetros de profundidad. En Kodiak, Alaska, a casi 160 kilómetros de distancia, el aire estaba tan cargado de ceniza que durante 60 horas después de la explosión, una linterna sostenida con el brazo extendido apenas podía verse. Los flujos piroclásticos después de la erupción crearon la región humeante y volcánicamente activa conocida como el Valle de los 10.000 Humos, que está salpicada de fumarolas. 6. Monte Pinatubo 1991, intensidad 6 El Monte Pinatubo es un estratovolcán en Luzón, Filipinas. Es parte de un arco volcánico creado a lo largo de una zona de subducción donde se encuentran las placas Filipina y Euroasiática. La erupción cataclísmica del Pinatubo fue una erupción explosiva clásica. La erupción expulsó más de 5 kilómetros cúbicos de material al aire y creó una columna de ceniza que se elevó 35 kilómetros en la atmósfera. La ceniza cayó sobre el campo, apilándose tanto que algunos techos se derrumbaron por el peso. La explosión también arrojó millones de toneladas de dióxido de azufre y otras partículas al aire, que se esparcieron por todo el mundo por las corrientes de aire y provocaron que las temperaturas globales descendieran aproximadamente medio grado en el transcurso del año siguiente. Sin embargo, a pesar de ser una erupción gigante en una región densamente poblada, no fue tan mortal como podría haber sido, gracias a los buenos planes de evacuación y al monitoreo las 24 horas. 7. Isla Abrin, 50, intensidad 6 Hace casi 2.000 años, la isla volcánica de Abrin, de 665 kilómetros cuadrados, en lo que ahora es parte de la pequeña república de Vanuatu, en el Pacífico Sur, experimentó una de las erupciones más impresionantes de la historia. Envió una ola de ceniza hirviendo y polvo montaña abajo y formó una caldera de 12 kilómetros de ancho. Desde esa erupción, la caldera Marun, de Abrin, ha seguido siendo una de las más activas del mundo. Ha entrado en erupción cerca de 50 veces desde 1774. En 1894, varias personas murieron por bombas volcánicas y cuatro personas fueron alcanzadas por flujos de lava. Y en 1979, la lluvia ácida provocada por el volcán quemó a algunos habitantes. 8. Volcán Ilopango, 431, intensidad 6 Aunque esta montaña, en el centro de El Salvador, a pocos kilómetros al este de la capital, ha experimentado solo dos erupciones en su historia. La primera erupción conocida, aproximadamente en el año 431, fue increíble. Cubrió gran parte del centro y oeste de El Salvador con piedra pómez y ceniza y destruyó las primeras ciudades mayas, lo que obligó a los habitantes a huir. En un estudio de 2020, los científicos fecharon la erupción y determinaron que produjo alrededor de medio grado de enfriamiento durante algunos años. La explosión probablemente contribuyó a la interrupción de las rutas comerciales y al cambio de la civilización maya de las tierras altas de El Salvador a las tierras bajas del norte y de Guatemala. La caldera de la cumbre ahora alberga uno de los lagos más grandes de El Salvador. 9. Monte Cera, 1610 a.C. Intensidad 7 Los geólogos creen que el volcán de la isla griega Cera explotó con la energía de varios cientos de bombas atómicas en una fracción de segundo. Aunque ocurrió durante la historia registrada, no hay descripciones escritas de la erupción. Aún así, debido a que la isla estaba poblada en ese momento, los geólogos creen que podría ser la explosión más fuerte jamás presenciada por humanos modernos. La erupción del Monte Cera fue cuatro o cinco veces más masiva que la del Krakatoa y abrió un enorme agujero en Santorini, la isla del mar Egeo que albergaba el volcán. En ese momento, la civilización minoica floreció en la isla. Algunas evidencias sugieren que los habitantes de la isla sospecharon que el volcán iba a explotar y evacuaron. Pero, aunque esos residentes podrían haber escapado, algunos arqueólogos creen que el volcán alteró severamente la sociedad, con tsunamis y descensos de temperatura causados por las enormes cantidades de dióxido de azufre que arrojó a la atmósfera alterando el clima. 10. Volcán Chang Baizhang. 1000. Intensidad 7 Chang Baizhang, también conocido como volcán Baizhang, se extiende a ambos lados de la frontera entre China y Corea del Norte. Una erupción masiva hace un milenio arrojó material volcánico tan lejos como el norte de Japón, a una distancia de aproximadamente 1.200 kilómetros. La erupción también creó una gran caldera de casi 4,5 kilómetros de ancho y 800 metros de profundidad en la cima de la montaña. Ahora está lleno de las aguas del lago Tianqi que comparten China y Corea del Norte. El pintoresco cuerpo de agua es ahora un popular destino turístico tanto por su belleza natural como por supuestos avistamientos de criaturas no identificadas que viven en sus profundidades. El volcán entró en erupción por última vez en 1702 y los geólogos lo consideran inactivo. Se informaron emisiones de gas de la cumbre y las aguas termales cercanas en 1994, pero no se observó evidencia de actividad renovada del volcán. 11. Monte Tambora, 1815, intensidad 7. La explosión del Monte Tambora es la más grande jamás registrada por humanos, con una calificación de 7 o supercolosal en el Bey, la segunda calificación más alta en el índice. El volcán, que todavía está activo, es uno de los picos más altos del archipiélago de Indonesia. La erupción alcanzó su punto máximo en abril de 1815, cuando explotó tan fuerte que se escuchó en la isla de Sumatra, a más de 1.930 kilómetros de distancia. El número de muertos por la erupción se estimó en más de 11.000, debido a la exposición directa a los flujos piroclásticos. Sin embargo, la erupción desató una escasez de alimentos, que se prolongó durante la década siguiente y acabó con la vida de 100.000 personas. Y 12. Erupción de Yellowstone, 640.000 años, intensidad 8. Todo el Parque Nacional de Yellowstone es un volcán activo que ruge bajo los pies de los visitantes. Y aunque no ha estallado dramáticamente en la historia registrada, tiene un pasado increíblemente violento. Tres erupciones de magnitud 8 sacudieron el área hace 2.1 millones de años, nuevamente hace 1.2 millones de años y la más reciente hace 640.000 años. Juntas, las tres erupciones catastróficas expulsaron suficiente ceniza y lava para llenar el Gran Cañón. De hecho, los científicos han descubierto una enorme bolsa de magma almacenada debajo de Yellowstone, que si se libera, podría llenar el Gran Cañón 11 veces. La última de las tres erupciones de supervolcanes creó el enorme cráter del parque que conocemos hoy y que mide 48 por 72 kilómetros de ancho. La probabilidad de que ocurra una erupción de supervolcán similar a la de Yellowstone hoy en día es de aproximadamente 1 en 700.000 por año. Entonces parece que ya nos va a tocar pronto. No precisamente. Aunque Yellowstone entró en erupción por última vez hace unos 70.000 años, las condiciones del magma no indican que este monstruo pueda volver a despertar pronto. Y hasta aquí nuestro top de hoy. Compártalo si le gustó, visite nuestra lista de tops que le dejamos y por aquí nos encuentra La Paz.